Lo segundo, digamos, es que cumple una serie de etapas, ¿ok? Si ven a Kazuma, esta es una lámina que yo tomé de unas presentaciones que hice en otro momento, y era como le llevábamos al proceso. Pero cumple las etapas del proceso de desempeño, simplemente en un enfoque táctico, y sirve para retroalimentar y generar un diálogo una vez al año. Es un proceso, digamos, típico que hay en las compañías, en donde tengo que darle una retroalimentación al colaborador, le digo si le fue bien, si no le fue bien, cumplo con la tarea y le doy check. Y lo hago una vez al año. Simplemente porque me obligaron o porque era lo que se tenía que hacer, uno de los dos. Lo otro es desde un enfoque estratégico. Primero, mostrar interés genuino por el desarrollo de las personas. Y es encontrar el valor al tiempo que le estoy dedicando a dar esa retroalimentación. Si yo le encuentro el valor, el valor va a estar en función de qué tan bien las personas y los trabajadores van aprendiendo algo nuevo, van generando una mayor experiencia, con lo cual me va a permitir que las siguientes veces que esa persona se enfrenta a ciertas situaciones lo va a hacer mejor de lo que lo hacía antes. En resumen, lo que va a permitir es lograr más resultados para la persona, para los objetivos del negocio y para que la compañía crezca. Entonces, si la conexión del interés genuino por el desarrollo de la persona con el resultado del negocio se convierte en un enfoque más estratégico. Acá en este punto podríamos pensar que el objetivo es el resultado del negocio. No lo veamos necesariamente eso, es verdad, un resultado del negocio, vamos a lograr. Pero esa persona, ese trabajador que recibe el acompañamiento, que desarrolla unas nuevas experiencias, desarrolla ciertas nuevas habilidades, esas habilidades y esas experiencias se las lleva, se las incorpora, se convierte en algo adicional que él tiene para poder ofrecer en la compañía en la que está, si es que la compañía lo sigue motivando, lo sigue retando, o para ofrecer a cualquier otra compañía. Al final de la sesión anterior me preguntaban sobre, digamos, por qué algunas compañías no tienen buenas prácticas de motivación. Bueno, lo que va a implicar eso es que van a perder a esos trabajadores que van aprendiendo nuevas habilidades. En un contexto en donde hay empleo, hay oportunidades, es un país que está creciendo, hay más empresarios, pequeños, medianos, haciendo empresa, para nosotros que somos trabajadores va a haber más oportunidades. Y si logramos desarrollar más habilidades, más experiencia, vamos a tener esas oportunidades en la compañía en la que estamos o en otra. Por eso es tan importante esto del genuino interés por el desarrollo de las personas, porque logra dos beneficios. Un beneficio en la compañía, evidentemente, pero también en el trabajador, en el aprender algo nuevo. Y lo otro es que diálogo constante, y es su principal herramienta de desarrollo. Cuando hablamos de diálogo constante, ¿a qué se refiere? Y diferente a una vez al año. Y es el aprendizaje y el generar experiencias y incorporar comportamientos que nos hagan más exitosos, se logra en la medida que cada uno de nosotros nos damos cuenta que hay algo que hacemos que da resultado. O hay algo que estamos haciendo que no da resultado. Si tenemos una persona que nos está observando y en el momento en que nos ve haciendo algo que está dando resultado y nos lo dice en ese momento, lo que nosotros vamos a hacer es conscientes de que eso está funcionando y lo que vamos a hacer es que las siguientes veces, de forma consciente, vamos a repetir ese comportamiento. Si fuera lo contrario, y esa persona nos ve que estamos haciendo algo que no está funcionando, que no está dando resultado, y nos lo dice en ese momento, lo que nos va a permitir es que vamos a dejar de hacer ese comportamiento o vamos a modificarlo para poder ser más exitosos. Eso es a lo que se le llama diálogo constante. Y es una gran diferencia en tener una conversación una vez al año a tener un diálogo permanente. Importante, digamos, en este pasar de un enfoque táctico a un enfoque estratégico. ¿Se acuerdan del ejemplo de la sesión anterior, del mozo con el cocinero? Si cada oportunidad en donde el cocinero ve que el mozo hace algo bien y se lo dice, el mozo lo que va a hacer es seguir repitiendo ese comportamiento porque le está dando resultados. Pero si hay algo que no le está funcionando y el cocinero se lo dice, lo que haría el mozo y debería hacer es dejar de hacer y cambiarlo por otro. Intentar con un comportamiento nuevo. De eso estamos hablando, de diálogo constante. Y el último punto de colaborador, de pasar un enfoque táctico, un enfoque estratégico, y que la persona sea reactiva, no proactivo. No solamente receptor de información sobre sus objetivos y desarrollo. Escuchar, no decir nada, no preguntar, y pasar el colaborador, primero, empoderarse. ¿Qué significa empoderarse? Y es, vamos a entender que las cosas ocurren porque uno hace algo. Y en el momento que ustedes decidieron estudiar una carrera profesional, ingresar a la Universidad de Ciencias y Humanidades, vamos a estudiar esta carrera, desde ahí ya se empoderaron, se empoderaron en su propio progreso, en su propio desarrollo, ¿no? Y cuando terminen la universidad y comiencen a trabajar en su emprendimiento, en una compañía como trabajadores, lo que ustedes tienen que hacer es empoderarse con su propio desarrollo, con su propio, digamos, crecimiento. En la medida que hayan más empresas que tengan buenas prácticas, no quiere decir que tengan herramientas, no, que tengan gerentes que tengan buenas prácticas, lo que van a tener son trabajadores motivados a dar lo mejor para esa compañía. Esperemos que haya cada vez más compañías así, más pequeñas empresas con esas características. Entonces, la invitación hacia ustedes es el empoderarse permanentemente y empoderarse con su propio desarrollo. Las cosas no caen del cielo, ¿no? Si fuera tan fácil ganarse la lotería, todos estaríamos con un boleto de lotería, digamos, comprado, digamos, en el bolsillo. No es así. La vida no funciona así, ¿no? Sino es cómo nos empoderamos con nuestro propio desarrollo. Cómo logramos que las cosas para cada uno de ustedes vayan mejor y si les va mejor a ustedes, va mejor a sus familias. Y que haya más riqueza para todos, digamos. Solicitar feedback y tomar acciones inmediatas. Y acá es también muy alineado con el tema del empoderamiento, y es que cuando uno se empodera está muy pendiente, digamos, a pedir feedback, ¿no? A preguntar cómo le está yendo, si lo que está haciendo está funcionando, ¿no? Y con el feedback, tomar acciones inmediatas. Ustedes, yo creería que ya pasaron, ya son la generación Y, digamos, Y, bueno, ya, 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 pero el concepto es de millennials, ¿no? ¿Qué es un concepto de millennials? Habla mucho, digamos, de que son chicos, digamos, que son más impacientes, ¿por qué? Porque quieren ver resultados más rápido, quieren ver que las cosas ocurran más rápido. Pero hay algo que también es bien importante, que definen como una característica de un millennial, es que requiere mucho, espera feedback y requiere feedback, porque quiere saber cómo está haciendo las cosas. Entonces, aprovechen esa energía, aprovechen esa característica que se identifica al momento que trabajen o también cuando tengan sedans. Si quieren emprender algo, pidan feedback, empodérense en su propio desarrollo. Entonces, algo que la intención de estas tres sesiones es poder explicarles cómo un proceso de gestión del desempeño tiene que ser un proceso de enfoque estratégico. Pero, ¿de qué depende que tenga un enfoque estratégico? No depende de la herramienta, porque si se dan cuenta, ni del sistema, ni del proceso, porque ahí yo no estoy hablando de procesos necesariamente, sino de apropiación, de cómo cada una de las personas que están involucradas, digamos, responden a este proceso, ¿no? Uno, que se convierta en una herramienta de liderazgo para lograr resultados. Dos, un líder que tenga un genuino interés por las personas, que genere un diálogo permanente, y trabajadores que se empoderen en su propio desarrollo. ¿Sí? Otro elemento en el que vamos a conversar ahora es sobre las competencias. Y, dependiendo de las estrategias que tenga un área de recursos humanos, puede girar sobre una estrategia basada en competencias. Y una de las prácticas, y por eso lo traigo ahora, que sí me parece muy importante, es este, cómo las competencias son claves para lograr que esta gestión del talento, estos siete elementos de la gestión del talento, funcionen. Y las competencias se involucran en cada uno de estos siete elementos. Podría ser que menos en la compensación, pero hoy día ya estamos viendo que la compensación se está evolucionando también a temas de habilidades y competencias. Entonces, las competencias están involucradas en todo. Al momento que hago una planificación del talento, cuando selecciono, cuando gestiono el desempeño, cuando desarrollo y genero aprendizaje, cuando trabajo sobre lo que se llama alto potencial y planes de sucesión, cuando hago planes y desarrollo y liderazgo, y hoy día también en temas de compensación o ganancia. Así que vamos a hablar de cómo las competencias se integran a la gestión del desempeño. ¿Qué es una competencia? Hay infinitas definiciones. Esta es una de ellas. Y una competencia es una característica del individuo que genera un resultado de una forma causal, premeditadamente, y que logra un desempeño superior. Esa es una competencia, ¿no? Es una característica que es propia de una persona y que se hace de una forma causal, digamos, premeditadamente, para generar un desempeño superior. Pónganse a pensar en, digamos, ahora que hemos, no es un ejemplo, digamos, muy alegre, digamos, después del jueves de que perdimos con Colombia, pero si pensamos, digamos, en Paolo, digamos, Guerrero y el patear un penal o tirar un tiro libre, digamos, su competencia es tirar el tiro libre, ¿no? Y cómo lograr meter gol de tiro libre. Entonces, él tiene una característica, y lo hace de forma, digamos, premeditada, sabe que lo puede hacer bien y genera un desempeño superior. Él tiene la competencia de meter gol desde tiro libre. ¿No? Así como ocurre eso, en cualquier actividad ocurre eso, se ve y se identifica la competencia. Con ustedes, cuando estudian, cuando trabajen, ¿no? Ahí es donde se evidencia la competencia. Es un comportamiento. ¿Sí? Ya uno puede definir N competencias y cada compañía o cada entidad, digamos, puede elegir sus competencias. Mi recomendación siempre es que deben ser, para poder tener una buena gestión de competencias, deben ser pocas competencias con las que hay que trabajar. No más de siete. Un buen número son seis. Con seis competencias uno tiene bastante para trabajar y para integrarlo con todos los procesos de talento. Entonces, cuando hablo de una característica subyacente que significa que la competencia es una parte profunda de la personalidad y que puede predecir el comportamiento en una gran variedad de situaciones y actividades. ¿En qué momentos hace una competencia? Cuando lo puedo repetir en diferentes situaciones. Estadio vacío, estadio lleno, en la derecha, a la izquierda, ¿no? en cualquier situación. Ahí se convierte en una competencia. Cuando les digo que es casualmente relacionada significa que la competencia causa o predice el comportamiento y desempeño. Sabemos que va a ocurrir algo bueno, que va a haber un resultado positivo. Y referencia a un criterio de efectividad significa que va a haber un desempeño superior que típicamente el resultado va a estar por encima del estándar. ¿Sí? Eso es una competencia. Entonces, lo que vamos a ver es cómo la competencia se integra en la gestión del desempeño. Antes de entrar a ver eso, yo les decía en la sesión anterior que me interesaba compartirles un video de Simon Sinek. Él es un periodista americano que ha escrito, digamos, y hace y ha hecho algunos videos hablando sobre temas de motivación y el video que les voy a compartir es uno que habla sobre inspirar a la acción y ¿por qué quiero ponerlo acá? Porque las competencias es el arma principal que tiene el líder para garantizar que ese objetivo que se fijó y que fue sobre el cual conversamos mucho en la sesión anterior se logre. entonces ahora vamos a hablar del cómo logro el resultado si así es que tomen nota después de terminar el video es un video que tiene aproximadamente unos 18 minutos vamos a hacer lo que se llama vamos a trabajar el video así es que vamos a hacer dos cosas vamos a escuchar y a tomar nota en paralelo si hay algo que quisieran digamos volver a escuchar me dicen y lo volvemos porque creo que es muy bueno y muy inspirador es un video antiguo no es muy nuevo pero me gusta mucho porque creo que conecta muy bien con lo que vamos a seguir conversando ¿sí? ¿cómo se explica cuando las cosas no salen como se supone o mejor ¿cómo se explica cuando otros son capaces de lograr cosas que parecen desafiar todas las hipótesis? por ejemplo ¿por qué Apple es tan innovador? año tras año tras año tras año son más innovadores que toda su competencia y sin embargo son solo una empresa de computadoras son como todas las demás tienen el mismo acceso a los mismos talentos las mismas agencias los mismos consultores los mismos medios entonces ¿por qué es que parecen tener algo diferente? ¿por qué es que Martin Luther King dirige el movimiento de derechos civiles? no fue el único hombre que sufrió la era previa a los derechos civiles en Estados Unidos y ciertamente no era el único gran orador del momento ¿por qué él? ¿y por qué es que los hermanos Wright fueron capaces de idear los vuelos tripulados autopropulsados cuando ciertamente había otros equipos mejor calificados mejor financiados que no lograron un vuelo tripulado y los hermanos Wright tomaron la delantera aquí hay algo más en juego hace unos tres años y medio descubrí algo y este descubrimiento cambió profundamente mi visión sobre cómo funcionaba en el mundo incluso cambió profundamente mi manera de actuar en él resulta ser que hay un patrón al parecer todos los grandes líderes que inspiran y las organizaciones en el mundo se trate de Apple de Martin Luther King o de los hermanos Wright todos piensan actúan y se comunican exactamente de la misma manera de manera opuesta a todos los demás todo lo que hice fue codificarlo y probablemente sea la idea más simple del mundo lo llamo el círculo de oro ¿por qué? ¿cómo? ¿qué? esta pequeña idea explica por qué algunas organizaciones y algunos líderes pueden inspirar mientras que otros no permítame definir los términos muy rápidamente cada persona cada organización del planeta sabe lo que hacen un 100% algunas saben cómo lo hacen llámese propuesta de valor agregado proceso patrimonial o propuesta única de venta pero muy muy poca gente u organizaciones saben por qué hacen lo que hacen y cuando digo ¿por qué no me refiero a ganar dinero? eso es un resultado siempre lo es con por qué quiero decir ¿cuál es el propósito? ¿cuál es la causa? ¿cuál es la creencia? ¿por qué existe la compañía? ¿cuál es la razón para levantarse cada mañana? ¿y por qué debería importarle a alguien? bueno como resultado nuestra manera de pensar y actuar nuestra manera de comunicarnos es de afuera hacia adentro es obvio vamos de lo más definido a lo más difuso pero los líderes inspiradores y las organizaciones inspiradas sin importar su tamaño sin importar su rubro todos piensan actúan y se comunican desde adentro hacia afuera les voy a dar un ejemplo yo uso a Apple como ejemplo porque se entiende fácilmente si Apple fuera como todas las demás su mensaje de mercadeo diría algo así fabricamos computadoras geniales están muy bien diseñadas son sencillas y fáciles de usar ¿quieres comprar una? no y así es como la mayoría de nosotros se comunica así se hace la mayoría del mercadeo y de las ventas así es la comunicación interpersonal para la mayoría de nosotros decimos lo que hacemos decimos cuán diferentes o mejores somos y esperamos un determinado comportamiento una compra un voto algo así esta es nuestra firma de abogados tenemos los mejores abogados tenemos los clientes más grandes siempre respondemos a nuestros clientes comerciales este es nuestro nuevo auto tiene mucha autonomía cientos de cuero compre nuestro auto pero es poco inspirador Apple realmente se comunica así en todo lo que hacemos creemos en el cambio del status quo creemos en un pensamiento diferente la manera como desafiamos el status quo es haciendo productos muy bien diseñados sencillos y fáciles de usar sencillamente hacemos computadoras geniales ¿quieres comprar una? completamente diferente ¿verdad? ¿está listo para comprarme una computadora? todo lo que hice fue invertir el orden de la información esto demuestra que la gente no compra lo que uno hace la gente compra el por qué uno lo hace la gente no compra lo que uno hace sino el por qué uno lo hace esto explica por qué todas las personas en esta sala se sienten tan cómodas comprando computadoras de Apple pero también nos sentimos muy a gusto comprando reproductores de MP3 de Apple teléfonos de Apple o un DVD de Apple pero como dije antes Apple es simplemente una empresa de computadoras no hay nada que los distinga estructuralmente de sus competidores sus competidores están todos igualmente calificados para fabricar estos productos de hecho lo intentaron hace poco años Gateway sacó televisores de pantalla plana están altamente calificados para ser televisores han hecho monitores de pantalla plana durante años no vendieron ni uno Dell lanzó reproductores de MP3 y PDA y ellos fabrican productos de muy alta calidad y ellos pueden fabricar productos como en buen diseño no vendieron ni uno de hecho hablando de eso ni remotamente se nos ocurre comprar un reproductor de MP3 de Apple ¿por qué compraría uno un reproductor de MP3 a una compañía de computadoras? pero lo hacemos a diario la gente no compra lo que uno hace compra el por qué uno lo hace el objetivo no es hacer negocio con todos los que necesitan lo que uno tiene el objetivo es hacer negocio con la gente que cree en lo que uno cree esa es la mejor parte nada de lo que estoy diciendo es mi opinión todo está basado en los principios de la biología no en psicología en biología y uno mira un corte transversal del cerebro humano desde arriba hacia abajo lo que ves que el cerebro humano está dividido en tres componentes principales que se correlacionan perfectamente con el círculo de oro nuestro nuevo cerebro de Homo sapiens nuestra neocorteza se corresponde con el nivel que la neocorteza es responsable de todos nuestros pensamientos racionales analíticos y del lenguaje las dos secciones del medio forman nuestro cerebro límbico y nuestro cerebro límbico es responsable de nuestros sentimientos como la confianza y la lealtad también es responsable del comportamiento humano de la toma de decisiones y no tiene habilidad para el lenguaje en otras palabras cuando nos comunicamos de afuera hacia adentro la gente puede entender la gran cantidad de información complicada como características beneficios hechos y cifras eso no guía al comportamiento cuando nos comunicamos de adentro hacia afuera estamos hablando directamente con una parte del cerebro que controla el comportamiento y entonces le permitimos a la gente racionalizarlo con las cosas tangibles que decimos y hacemos aquí se originan las decisiones instintivas ya saben a veces uno puede darle a alguien todos los hechos y las cifras y ellos dicen conozco todos los hechos y detalles pero siento que algo no está bien porque usamos el verbo sentir porque la parte del cerebro que controla la toma de decisiones no controla el lenguaje y lo mejor que podemos elaborar es no sé siento que algo no está bien o en ocasiones uno dice que lo guía el corazón o que tiene un pálpito bueno odio tener que decirles que esa parte del cuerpo no controla el comportamiento todo sucede aquí en el cerebro límbico la parte del cerebro que controla la toma de decisiones y no el lenguaje pero si uno no sabe por qué hace lo que hace y la gente responde el por qué hacemos lo que hacemos entonces ¿cómo vamos a hacer que la gente vote por uno o nos compre algo o más importante sea leal y quisiera ser parte de lo que sea que uno haga? de nuevo el objetivo no es venderle a la gente lo que uno tiene el objetivo es venderle a la gente que comparte nuestras creencias el objetivo no es sencillamente contratar gente que necesita un empleo es contratar a la gente que crean lo mismo que uno yo siempre digo ya saben si uno contrata gente solo porque puede hacer un trabajo entonces trabajarán por el dinero pero si uno contrata gente que comparte nuestras creencias entonces trabajarán poniendo sangre sudor y lágrimas y no hay mejor ejemplo de esto que el de los hermanos Wright mucha gente no sabe de Samuel Pierpore Langley en los albores del siglo XX conseguir el vuelo tripulado autopropulsado era como el punto com de hoy todo el mundo lo estaba intentando y Samuel Pierpore Langley tenía lo que suponemos es la receta del éxito quiero decir incluso hoy uno pregunta ¿por qué falló tu producto o tu empresa? y la gente siempre responde una variante de las mismas tres cosas falta de capital las personas equivocadas y malas condiciones de mercado son siempre las mismas tres cosas así que exploremos eso el departamento de guerra le dio a Samuel Pierpore Langley 50 mil dólares para que dejara esta máquina voladora el dinero no fue un problema él fue asistente en Harvard trabajaba en el Smithsonian y tenía conexiones extremadamente buenas conocía a todas las grandes mentes del momento contrató a los mejores que el dinero pudo reunir y las condiciones de mercado eran fantásticas The New York Times lo siguió a todas partes y todo el mundo estaba a favor de Langley entonces ¿cómo es que nunca oímos hablar de Samuel Pierpore Langley? a unos cientos de kilómetros de distancia en Dayton, Ohio Orville y Wilbur Wright no tenían ningún ingrediente de lo que consideramos como la receta del éxito no tenían dinero financiaban su sueño con las ganancias de su tienda de bicicletas ninguno en el equipo de los hermanos Wright tenía educación universitaria ni siquiera Orville o Wilbur y The New York Times no lo siguió en ninguna parte la diferencia fue que a Orville y Wilbur los guiaba una causa con propósito una creencia creyeron que si fueran capaces de idear una máquina voladora eso cambiaría el curso del mundo Samuel Pierpore por Langley era diferente quería ser rico y quería ser famoso estaba en busca del resultado estaba en busca de la riqueza y miren lo que sucedió la gente que creyó en el sueño de los hermanos Wright trabajó con ellos dejando sangre, sudor y lágrimas los otros solo trabajaron por la paga y cuentan historias de como cada vez que los hermanos Wright salían debían llevar consigo cinco conjuntos de piezas porque esas eran las veces que se estrellarían antes de regresar para la cena y eventualmente el 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright remontaron el vuelo y nadie estaba allí siquiera para experimentarlo nos enteramos de eso unos días más tarde y una prueba más de que a Langley lo movía un interés equivocado es que el día en que los hermanos Wright remontaron el vuelo él abandonó pudo haber dicho muchachos es un descubrimiento asombroso y voy a mejorar su tecnología pero no lo hizo no fue el primero no se hizo rico tampoco famoso así que abandonó la gente no compra lo que uno hace compra el por qué uno lo hace y si uno habla de sus creencias atraerá a los que creen en lo mismo pero por qué es importante atraer a los que comparten nuestras creencias por algo llamado la ley de difusión de la innovación y si uno no conoce la ley definitivamente conoce la terminología el primer 2.5% de nuestra población son nuestros innovadores el siguiente 13.5% de nuestra población son los adaptadores tempranos el próximo 34% son la mayoría temprana la mayoría tardía y los rezagados la única razón por la que esta gente compra celulares táctiles es que ya no venden teléfonos de disco todos caemos en distintos lugares en distintos momentos en esta escala pero lo que nos dice la ley de difusión de innovación es que si queremos éxito de mercado masivo o que una idea sea aceptada en el mercado masivo no puede lograrse hasta alcanzar este punto de inflexión que está entre el 15 y 18% de penetración de mercado y luego el sistema se inclina me encanta preguntar a las empresas ¿cuál es la diferencia en nuevos negocios? todos contestan con orgullo o cerca del 10% bueno uno puede alcanzar con el 10% de los clientes todos tenemos cerca del 10% que simplemente lo entiende así es como lo descubrimos es como ese pálpito ellos simplemente lo entienden el problema es ¿cómo encontrar a los que lo entienden antes de hacer negocios con ellos versus los que no lo entienden? así que hay una pequeña brecha que hay que cerrar como Jeffrey Moore lo llama cruzar el abismo porque ya ven la mayoría temprana no probará algo hasta que otro lo haya probado primero y estos tipos los innovadores y los adoptadores tempranos están cómodos tomando esas decisiones instintivas se sienten más cómodos tomando esas decisiones instintivas que son guiadas por lo que ellos creen acerca del mundo y no por el producto que está disponible esta es la gente que esperó en línea 6 horas para comprar un iPhone cuando salieron por primera vez cuando pudieron haber ido a la tienda la semana siguiente y comprarlo allí esta es la gente que pagó 40 mil dólares por televisores de pantalla plana cuando recién salieron a pesar que la tecnología no estaba a punto y a propósito no lo hicieron porque la tecnología fuera genial lo hicieron por ellos mismos porque querían ser los primeros la gente no compra lo que uno hace compra el por qué lo hace y lo que uno hace simplemente demuestra lo que uno cree de hecho la gente hará las cosas que demuestran sus creencias la razón por la que esas personas compraron el iPhone en las primeras 6 horas parados en línea durante 6 horas fue debido a lo que creían sobre el mundo y porque como querían que los demás lo vieran fueron los primeros la gente no compra lo que uno hace compra el por qué lo hace así que permítanme darles un ejemplo famoso un fracaso famoso y un éxito famoso de la ley de difusión de innovación primero el fracaso famoso es un ejemplo comercial como dijimos antes hace un segundo la receta del éxito es el dinero la gente adecuada y las condiciones de mercado favorables ¿correcto? uno debería tener éxito entonces miren Tivo desde su lanzamiento hace unos 8 o 9 años hasta nuestros días son el único producto de más alta calidad en el mercado eso no se discute tuvieron muy buena financiación las condiciones de mercado eran fantásticas quiero decir usamos Tivo como verbo yo te veo cosas en mi DBR Time Warner todo el tiempo pero Tivo es un fracaso comercial nunca han ganado dinero y cuando hicieron oferta pública de acciones sus acciones estaban en 30 o 40 dólares y luego se desplomaron y ya nunca superaron los 10 de hecho creo que nunca superaron los 6 salvo en un par de pequeños picos porque ya ven cuando Tivo lanzó el producto nos dijeron todo lo que tenía dijeron tenemos un producto que pausa la TV en vivo salta comerciales trocede la TV en vivo y memoriza los hábitos del televidente sin que uno lo pida y la mayoría cínica dijo no les creemos no lo necesitamos no nos gusta nos están asustando y si hubieran dicho si eres el tipo de persona que le gusta tener control total sobre cada aspecto de su vida tenemos un producto para ti pausa la TV en vivo salta los comerciales memoriza los hábitos del televidente etcétera etcétera la gente no compra lo que uno hace compra el por qué lo haces y lo que uno hace simplemente sirve como prueba de lo que uno cree ahora déjenme que les dé un ejemplo exitoso de la ley de difusión de la innovación en el verano de 1963 250 mil personas hicieron presente en el paseo de Washington para oír al Dr. King no mandaron invitaciones y no había sitio web para verificar la fecha ¿cómo se hace eso? bueno el Dr. King no era el único gran orador en Estados Unidos no fue el único hombre de Estados Unidos que sufrió la era previa a los derechos civiles de hecho algunas de sus ideas eran malas pero él tenía un don no iba por ahí diciendo a la gente lo que tenía que cambiar iba diciéndole a la gente en qué creía yo creo yo creo yo creo le dijo a la gente y la gente que creía lo mismo que él tomó su causa y la hizo propia y la transmitieron a la gente y algunas de esas personas crearon sus estructuras para correr la voz a otras personas y a que quedó 250 mil personas se hicieron presentes el día indicado en el momento indicado a oírlo hablar ¿cuántos fueron a verlo a él? ninguno fueron por sí mismos es lo que creían sobre Estados Unidos lo que los llevó a viajar en bus ocho horas a pararse abajo el sol de Washington a mediados de agosto eran sus creencias no un tema de negros contra blancos el 25% de la audiencia era blanca el Dr. King creía que hay dos leyes diferentes en este mundo la que emana de la autoridad divina y la de los hombres y solo cuando todas las leyes de los hombres sean consistentes con las leyes que emanan de la autoridad divina viviremos en un mundo justo y resultó que el movimiento de derechos civiles era el instrumento perfecto para ayudarlo a dar vida a su causa lo seguimos no por él sino por nosotros y a propósito él dio el discurso tengo un sueño y no el discurso tengo un plan escuchen a los políticos ahora con sus planes generales de 12 puntos no inspiran a nadie porque hay líderes y hay personas que lideran los líderes tienen una posición de poder o de autoridad pero los que lideran nos inspiran ya sea que se trate de individuos u organizaciones seguimos a los que lideran no porque tenemos que hacerlo sino porque queremos hacerlo seguimos a quienes lideran no por ellos sino por nosotros mismos y son los que comienzan con el porqué que tienen la habilidad de inspirar a quienes los rodean o de encontrar a otros que los inspiren muchísimas gracias ¿qué les pareció? comentarios que anotaron que que les ha generado interés bueno hola otra vez soy Jonathan quiero compartir mi comentario mi apreciación y es que honestamente quedé impactado porque no había visto esta parte esta parte de de un producto de una empresa no nunca me había puesto razonar este aspecto tan fundamental sobre lo que hay por detrás y por así decirlo de una forma súper diferente abstracta no sé la esencia de las cosas por así decirlo me gustó mucho porque siempre repetía un tema que era el por qué uno lo hace ¿verdad? el por qué el guay y eso es todo gracias gracias Jonathan ¿quién más? ¿quién quiere compartir algo que le genera interés? yo buenas noches hola hola Joel sí también ha sido un buen aporte el video ya que nos ha hecho reflexionar bastante ¿no? en el tema de cómo comunicarnos y también la parte importante de cómo él hace una diferenciación ¿no? en el tema de la comunicación tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera ¿no? ¿cuál o cómo sería ideal el tipo de comunicación ¿no? para también tener llegada y generar también ¿no? continuadores eso sería gracias Joel un último más ¿algún comentario? sí buenas noches mi nombre es Guillermo sí bueno el video para mí este estuvo increíble muy interesante lo que sí me me impactó pues de lo que dijo el expositor acerca de que no compro lo que uno hace si no compro porque uno lo lo hace entonces este eso es lo que más me cautivó o sea es es que es de la empresa que tiene que cambiar cambiar este esos ideales ¿no? que tiene ¿no? que este que que la empresa no 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 se lleve por una liquidez por un por un por algo a cambio sino sino que este que sus ideales lo lleve hacia las personas al conjunto de personas que trabajan en la empresa ¿no? que comiencen a valorarlas el talento lo tenemos uno mismo o sea cada uno de nosotros somos talentosos en la forma como actuamos muchas veces no no lo no lo demuestra o lo demostramos pero si si hay alguien que lo nota y esa persona este es el empresario o la persona que rumba una empresa ¿no? estas cosas yo pienso que este deben cambiar ¿no? Gracias No, gracias Me pregunta qué feedback lo vamos a conversar con más detalle y quiero que ¿en qué se centra Simon Sinek en esta en esta presentación en este video de una palabra que está muy de moda y es propósito hay un porqué y ese es propósito entonces ¿por qué alguien compra un iPhone que es más caro que un Samsung que es más caro digamos que cualquier otra marca y compra un iPhone si yo quisiera un teléfono solamente para hacer llamadas telefónicas y para comunicarme por WhatsApp cualquier teléfono me sirve cualquier teléfono inteligente me sirve ¿por qué elegimos un iPhone? eso es lo que trae Simon Sinek ¿por qué elegimos iPhone? imagínense cuando ustedes trabajen o quieran emprender o quieran hacer algo es la gente lo que él dice es la gente no compra lo que uno hace sino la gente compra el porqué uno lo hace y en un mundo en donde hay competencia en donde hay infinidad de empresas y qué bueno que hayan más empresas porque el que gana cuando hay más empresas son primero el consumidor todos nosotros somos consumidores tenemos más de dónde escoger más opciones y dos como profesionales tenemos más oportunidades de trabajo es decir cada vez hay más compañías que logran cubrir esas expectativas que tienen los consumidores con ese porqué ahí comenzamos ya a pasar algo que él habla y es innovar y la innovación no solamente es el de crear algo diferente sino el apuntar a eso que él no puso la palabra tal cual y es por eso que yo lo estoy mencionando es propósito y es lo que uno tiene que tener cada uno de ustedes es un propósito ¿por qué hago lo que están haciendo? ¿por qué estudio la carrera de administración en la universidad de ciencias y humanidades? ¿por qué? ese es el el guay en la medida que ese guay ese porqué que ustedes definan lo tengan claro van a dedicarle y le van a poner la prioridad mucho más grande de lo que capaz le están poniendo de vida porque ya tienen claro ese porqué entonces ¿cómo se relaciona eso con la gestión del desempeño? hablamos de objetivos y ahora hemos hablado de competencias y esas competencias es el cómo tengo que hacer el trabajo para lograr ese resultado ese cómo lo voy a hacer lo voy a hacer realmente lo voy a hacer súper bien me voy a apropiar de ese cómo cuando ese cómo se alinee y entienda mi propósito entienda el porqué y ahí es donde se conecta con esta video digamos de Simon Sinek y tiene muchos videos de Simon Sinek si quieren escuchar a alguien más pueden escuchar también a un señor que se llama David Pink en español David Rosado él también tiene varios videos muy en línea con lo que acabo de escuchar de Simon Sinek y David Pink también habla mucho del propósito entonces para mí es muy importante cómo en estos espacios y ahora hablo de la pregunta que me hiciste que me hicieron sobre el feedback ¿qué es el feedback? es ese espacio en donde una persona te te da comentarios de lo que te ha visto hacer ese feedback puede ser positivo o de desarrollo digamos o de mejora pero es así es es cuando alguien te comenta mira yo te he visto hacer esto te sugiero esto o te sugiero lo otro ese es un feedback entonces es cómo conectar el propósito para lograr un resultado ¿sí? y si uno no conecta fuertemente con ese propósito la gente lo que va a hacer es simplemente buscar hacerlo por obligación porque me pagan para esto porque no tengo otra chance y no y es el trabajo que tengo no tengo tantas opciones para encontrar otro entonces el el compromiso el 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 tener el cien por ciento todos mis sentidos puesto para lograr este objetivo no va a ser tanto como uno quisiera ¿sí? entonces a mí me encanta y cada vez que escucho a Simon Sinek otra vez vuelvo a pensar cuando estaba en la universidad que era lo que me movilizaba y en ese momento yo no había escuchado a Simon Sinek escuché a otro personaje digamos ¿no? que también era motivador en ese momento era un mexicano ahora me acuerdo su nombre y lo que haces te permite encontrar el propósito mi invitación es encuentren su propósito y cuando trabajen siempre pregúntense en el por qué y ese por qué les va a permitir generar una motivación adicional ¿sí? entonces cuando hablamos de competencias lo que buscamos es cómo y hablo de gestión del desempeño en una lo que yo tengo que lograr dentro de la gestión del desempeño es ayudar que la persona anote identifique qué es lo que va a hacer para lograr ese resultado ah mi resultado es incrementar la venta disminuir tiempos en alguna actividad es implementar un proyecto lo que fuese entonces el paso siguiente que va a ser un jefe es preguntarle a la persona qué es lo que tienes que hacer cuál es ese comportamiento que tienes que mostrar para lograr ese resultado y aquí es donde entra lo que le llamamos el plan de desarrollo ¿para qué sirve un plan de desarrollo? sirve para lograr un resultado un resultado para mejorar en habilidades pero también para lograr un resultado de negocio venta utilidad disminución de costos etcétera para lograr digamos un buen plan de desarrollo lo que uno tiene que trabajar es en dos dimensiones grandes uno es en generar la experiencia ¿qué es la experiencia? son las situaciones en las que la persona tiene que trabajar para lograr ese resultado ¿no? por ejemplo voy a traer el ejemplo del mozo y del cocinero entonces ese mozo tiene que incrementar las ventas de un plato en particular ¿dónde tiene que ocurrir eso? cada vez que aparece un cliente y se siente en una mesa el mozo tiene que hacer algo para que ese cliente pida ese plato entonces ¿dónde tiene que ocurrir la experiencia? en el momento en donde está el cliente sentado y el mozo tomándole el pedido ese es en donde tiene que ocurrir la experiencia ¿sí? entonces ¿qué es? ¿dónde están las situaciones? en este gráfico es este acá esta línea donde están las situaciones y lo que va a hacer el mozo es generar pensar en comportamientos que lo ayuden a dar esos resultados ¿no? tomará como ejemplo algún comportamiento que le sirvió en el cliente anterior o aplicará algún comportamiento que se le hubiera ocurrido ahí ¿no? pedirle digamos que le gusta preguntarle digamos qué plato es el que estaba pensando comer ¿no? venderle desde el inicio digamos los platos que son los que más salen ¿no? y entre ellos era el plato este entonces él define cuál es el comportamiento que va a poner en práctica en esa experiencia esa es la combinación comportamiento experiencia ¿sí? entonces la experiencia promueve el comportamiento ¿por qué? cuando está el mozo con el cliente la experiencia ese momento que va a generar un comportamiento ¿no? existe una relación directa entre experiencia y comportamiento a mayor experiencia más veces el comportamiento se va a mostrar ¿para qué se tiene que dar esa experiencia con el comportamiento? para desarrollar para desarrollar conocimiento desarrollar competencias mejorar habilidades ¿no? ¿qué tiene que ocurrir? si buscan MacLelland digamos es una es una persona digamos americano es un profesor americano que ha escrito mucho sobre el comportamiento y sobre las competencias lo que dice esto es a mayor experiencias y donde más veces repito el comportamiento mi habilidad o la competencia se va a incrementar ¿sí? entonces mientras más veces ocurre la situación y más y en esas situaciones que ocurren más veces pongo en práctica un comportamiento y ese comportamiento me da un resultado positivo lo que va a ocurrir es que yo voy a incorporar en mí en mi ser digamos una habilidad nueva es lo que se llama voy a ser un vendedor muy buen vendedor ¿no? usando el ejemplo ¿no? un buen mozo lo que pues ¿sí? ya de una forma un poco más elevando un poquito más la complejidad de ese líder que domina mejor el uso de esta herramienta es cómo creo situaciones en las que voy a promover que esos comportamientos se den para que mi trabajador desarrolle esa habilidad lo más rápido posible esa habilidad que ese trabajador desarrolla se traduce en un resultado para el negocio sí claro pero también se lleva él esa habilidad es como se dice se lo lleva puesto esa habilidad se lo va a llevar a donde él quiera ese es el valor para ustedes entonces no solamente vean la compañía es la única que gana no así no ocurren las cosas la compañía así sea una mala compañía no debería ser esperemos que hayan muchas buenas compañías pero ustedes ganan experiencia ¿sí? ese es lo primero la experiencia y lo otro que es otro digamos otra acción digamos es lo que se llama el flow de desarrollo ¿qué es flow? digamos es como el flujo el flujo de desarrollo ¿y qué significa el flujo de desarrollo? y es que tiene que haber digamos dos situaciones para que la habilidad cada vez se fortalezca y es que tiene que haber reto desafío si cada vez digamos que el mozo tiene que atender a un cliente se le hace muy sencillo vender el plato la habilidad no se va a fortalecer no se va a reforzar porque le va a ser muy sencillo no se va no va a encontrar situaciones donde tenga que mejorar o modificar el comportamiento lo cual permite seguir mejorando esa habilidad entonces para mejorar la habilidad tiene que haber un reto un desafío ¿no? y lo que dice este gráfico es que si solamente hay reto pero no mejoro la habilidad lo que se va a dar es frustración estrés en la persona si yo mejoro la habilidad pero no hay reto como el ejemplo que les digo del mozo que se le hace muy fácil vender lo que va a generar es aburrimiento ya no repito porque ya me sale automático ya no veo como lo mejoro aburrimiento pero si hay reto y se genera las veces el comportamiento la habilidad se va desarrollando entonces el desarrollo lo que está alineado lo que es lo que permite el desarrollo es que haya una habilidad involucrada y haya situaciones que sean retantes que generen desafío entonces si yo identifico las situaciones veo cuáles son los comportamientos que tengo que utilizar en esas situaciones y garantizo que esas situaciones sean desafiantes lo que se va a dar es que voy a desarrollar la habilidad y eso es lo que yo tengo que hacer para lograr resultados entonces vuelvo a repetirles en la reunión primera hablábamos de objetivos ¿no? de venta utilidad costos ¿no? y ahora ¿cómo logro esos resultados? lo logro con estos comportamientos con el cómo los resultados son los qué el comportamiento es el cómo y si adicionalmente le ponen el por qué ya tienen los que les dijo Simon Sinek por qué cómo y qué ¿sí? qué si lo vemos abajo el qué es el objetivo el cómo son estas competencias y el por qué el propósito ¿sí? un poco como para profundizar y tengan un poco más de guía sobre cómo hacer un plan de desarrollo es normalmente es un espacio donde está el líder el líder identifica cuáles son digamos sus competencias ¿no? cómo estos se asocian a sus objetivos ¿no? qué tipo de comportamiento se tienen que desarrollar ¿no? en qué casos en qué situaciones ¿no? el paso dos es cuando ya el líder con el trabajador están conversando y diseñando esas experiencias y se puede utilizar una metodología muy sencilla que se llama el 70-20-10 ¿qué es el 70-20-10? es 70% de digamos de aprender haciendo ¿no? es las situaciones las experiencias que hablábamos en la lámina anterior 20% es el acompañamiento que es como el líder va asesorando acompañando guiando al al trabajador y 10% entrenamiento ¿se acuerdan que les decía que el entrenamiento en la en la presentación primera el entrenamiento no es lo importante no lo es la capacitación no es lo importante hay como una expectativa de que no la compañía no me capacita no me entrena no me manda cursos yo les digo digamos primero que uno va aprendiendo ¿no? ¿dónde uno aprende más? es cuando uno dice no uno aprende más en la cancha haciendo ese es el 70% la experiencia se genera en el 70% no en el 10% si es correcto tener por eso aparece un 10% pero no es lo importante y el otro 20% ¿no? y el paso 3 digamos es reforzar la frecuencia o definir la frecuencia en que hago estas retroalimentaciones o feedback ¿cuántas veces me voy a reunir se va a reunir el líder con el trabajador para comentarle ¿no? que también se están logrando los resultados que también está desarrollando esas competencias esos comportamientos en esas situaciones que le están permitiendo lograr el resultado que se necesita imagínense una situación en la que los trabajadores cada vez logran digamos desarrollar nuevas habilidades en situaciones y con experiencias y esas experiencias van permitiendo generar mejores resultados es un círculo virtuoso personas cada vez más preparadas más entrenadas y una palabra mágica más empleables y una empresa con mejores resultados en una situación de una buena empresa con buenas prácticas es más empleo y más oportunidades para todos ¿sí? entonces esta es la combinación de la gestión del desempeño resultado que hemos fue bastante lo que hemos hablado en la sesión anterior y el cómo cómo se conecta con el video de Simon Sinek tenemos un propósito tenemos un cómo que son las competencias y tenemos un qué que son los objetivos ejemplo digamos del chifa ¿no? propósito ser el mejor chifa destacarnos digamos como la mejor comida oriental de Lima norte de Lima este de Lima oeste de Lima sur digamos ¿no? es destacarnos como la mejor comida oriental de Lima este ese es el propósito ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? es ofreciendo y vendiendo los mejores productos pero teniendo el mejor servicio ¿y qué vamos a hacer? ¿no? teniendo platos que permitan lograr una venta una utilidad o un número de platos que vamos a vender diariamente miren la conexión en propósito en cómo y en qué ¿sí? por último digamos y tengo algunas láminas para reforzar este punto es ¿dónde juega el rol? quiero entender cómo funciona esto digamos realmente ¿de dónde juego yo? yo soy del área de recursos humanos ¿dónde estoy aquí en este proceso? el área de recursos humanos está para brindar soporte ¿no? primero a diseñar el proceso ¿no? y y a brindar las herramientas y el soporte pero no hacer que ocurra quien tiene que hacer que ocurra es el líder y el trabajador el líder diseñando las mejores experiencias brindando retroalimentación constante y comprometerse con el colaborador con su desarrollo y el trabajador ejecutando su plan de desarrollo PD quiere decir plan de desarrollo solicitar y aceptar feedback estar abierto y dispuesto a escuchar digamos feedback ¿no? y digamos y hacer y y poner en práctica las mejoras que recibe parte de su jefe ¿sí? así es que eso es el 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 como digamos uno tiene que garantizar que genera un plan para poder lograr un resultado repito digamos es el 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 por qué el cómo y el qué ¿sí? acá les voy a compartir dos buenas prácticas que pueden funcionar para todo para todo para todo lo que ustedes quieran para proyectos para todo también para retroalimentación y lo primero que les voy a compartir es uno que se llama diálogo de aprendizaje te imagínense ustedes son jefes y tienen sucesión digamos de de retroalimentación con un trabajador suyo ¿no? y y quieren digamos identificar qué ha aprendido él qué ha aprendido la persona ¿no? en estas experiencias que ha que que ha tenido qué ha aprendido ¿ok? y ahí lo que pedimos es trabajar sobre tres preguntas que es el bueno difícil y diferente ¿y cómo funciona esto? y es preguntar ¿qué fue lo bueno que hiciste desde ¿no? ¿qué sentiste que lo que hiciste fue bueno? el mozo puede decir mira a mí me funciona ¿qué fue bueno el haberle comentado que el mejor el mejor plato del chifa es esto es este plato ¿no? haberle dicho que el plato que más se vende en el chifa es este ¿no? el haberle dicho lo que están comiendo la mayoría de las mesas es este plato eso fue lo bueno ah perfecto ¿qué está tomando nota el trabajador que está diciendo eso eso es lo que me ayudó eso es lo que me está generando resultados positivos entonces eso es lo que voy a repetir entonces ahí yo como trabajador me estoy dando cuenta ¿qué es el comportamiento que me ha resultado? la otra pregunta es ¿y qué te fue difícil? entonces el mozo puede decir mira me fue difícil cuando me dijeron que no que habían venido al chifa a comer el otro plato entonces si se me fue fue difícil como tratarles de recomendar el plato que quería recomendarles cuando ya ellos venían con un periodo puntual de unos platos entonces se me hizo difícil ya no pude ofrecerles el plato que quería ofrecerles perfecto ¿y qué harías diferente? ¿qué hace esa pregunta? es que en esa situación en donde los clientes llegaron y ya tenían en la cabeza unos platos que no eran los que el mozo quería ofrecerles la pregunta del cocinero es ¿y qué harías diferente? ¿qué haría diferente? y es yo creo que les diría este plato que les estoy recomendando cae muy bien con este otro plato que ustedes están pidiendo eso haría diferente y capaz me hubieran comprado el plato que les ofrecieron ¿ven la conexión en esta conversación? del bueno difícil y diferente así funciona cuando alguien me hizo la pregunta ¿qué es feedback? esto es feedback ¿sí? cuando llegan a la casa ¿no? y todos hemos sido todos somos hijos y seguramente todos van a terminar siendo papás en algún momento o tíos ¿no? y se sientan digamos a conversar con su hijo con su sobrino y dicen oye cuéntame cómo te fue hoy día ¿no? qué fue lo chévere de hoy día ¿no? y también le podemos preguntar oye ¿qué fue difícil ¿ah? ¿qué fue difícil hoy día? ¿qué harías diferente? esa conversación que podía ser con un café con un té o con con una cerveza en la mesa se convirtió en una conversación de aprendizaje eso es feedback ¿sí? para lograr un resultado practiquenlo es muy fácil acuérdense bueno difícil y diferente no lo van a encontrar en ningún libro esta metodología se lo se lo firmo y cuando hablamos de un feedback de acción el otro era de aprendizaje ahora vamos a hacer un feedback de acción y cómo generamos un plan de acción sigamos con el ejemplo del mozo y el cocinero ¿no? vamos a observar para revisar y vamos a planificar la conversación esto ya requiere un poco más de planificación ya no es un ya no es solamente un diálogo ya requiere una planificación ¿no? y esto es lo que se llama grow y es defino el objetivo ¿cuál es mi objetivo? es vender el plato X ¿cuál es la situación? cada vez que aparezca unos clientes voy a ofrecerles el plato X ¿qué obstáculos pueden darse que ya vengan con platos ya pensados para pedir? ok ¿qué opciones tengo? ¿qué podría ser distinto para superar el obstáculo? y ahí comienzo a pensar digamos en diferentes digamos cosas que puedo hacer y la acción ¿no? ahí anoto esas cosas diferentes ¿qué voy a hacer? ya es un plan mucho más detallado y es un diálogo de acción el anterior era un diálogo de aprendizajes ¿qué aprendí de la situación? y acá es ¿cómo preparo? ¿cómo me preparo para la siguiente vez? ¿sí? imagínense esto cuando estoy en un trabajo o estoy en el chifa como les comenté estoy en la bodega en la farmacia en la perretería en cualquier situación así sea un negocio pequeño existe para dar resultados si no hay resultados no pago el alquiler no pago la luz no pago el agua no pago los trabajadores no lo pago nadie entonces cualquier negocio pequeño grande o mediano necesita resultados ¿sí? bueno y cerrando eso ya pasamos a la etapa 3 hablamos un poco en la reunión anterior que es evaluar y reconocer y cuando hablamos de evaluar y ahí es donde entran ya las competencias en la evaluación es cómo las competencias se integran con el desempeño es posible digamos para los que están en el curso sé que algunos de acá están en el curso de recursos humanos deben haber visto esto capaz o todavía no lo han visto esta es una matriz la típica matriz que van a escuchar que se llama 3x3 en donde en un eje tengo el desempeño quiere decir el resultado y en un eje tengo las competencias si yo tengo una persona que tiene unos comportamientos que siempre se traducen en resultados superiores va a estar ubicado en este cuadrante y este es el cuadrante máximo donde quisiéramos que estén todos si es una persona que no tiene un buen desempeño y adicionalmente cada vez que hace algo no le está funcionando por el cual no tiene resultados está en este cuadrante ¿sí? bajo para que una organización exista para que un chifo exista para una bodega una ferretería una farmacia exista un restaurante exista nosotros tenemos que tener gente que esté aquí que esté en este grupo de desempeño del promedio para arriba porque si tengo gente en la parte inferior esa compañía va a dejar de existir esa farmacia va a cerrar ese restaurante va a dejar de existir digamos no va a tener clientes ¿alguno de ustedes conoce un negocio sin clientes? los reto a pensar un negocio sin clientes no existe en el mundo un negocio sin clientes a menos que sea un país en donde solamente un donde solamente haya una sola digamos un solo negocio una sola compañía pero a más oportunidades hay hay más más opciones digamos de negocios así que los clientes pueden elegir así que no hay negocio sin clientes necesitamos tener cada vez más personas en esta parte ¿sí? de personas que demuestren comportamientos que logran resultados y esos resultados van a tener un desempeño ¿sí? entonces la gestión del desempeño lo que busca es tener personas en este cuadrado ¿sí? entonces acá acá es lo que buscamos y acá es donde se conecta cuando les decía gestión del desempeño para lograr resultados de negocio aquí más personas en estos cuatro cuadrantes si yo tengo personas aquí y ese negocio quiere quiere sobrevivir y acá los líderes hacen lo que les digo que tienen que hacer son genuinos en trabajar un plan de desarrollo hay acompañamiento hay feedback hay retroalimentación pero las personas no cambian no se no son no son proactivos no se empoderan y siguen y siguen estando aquí ¿qué es lo que tiene que hacer la compañía ahí? cuando tengo a la mayoría aquí de los trabajadores y tengo algunos pocos acá uno capaz aquí ¿qué tiene que hacer la compañía? ya el líder acompañó dio feedback aconsejó le dio ideas pero la persona no es proactiva no 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 se empodera con su propio desarrollo ¿qué creen que tiene que hacer una una empresa? ¿qué creen? esa pregunta la tienen que contestar ustedes que están estudiando administración de empresas ¿qué hacen las compañías cuando tienen gente aquí? ¿o qué tienen que hacer después de haber hecho todo lo que corresponde y está en manos de la compañía y de buenas compañías ¿cuál es el último acción que tienen que tomar? porque si no la compañía no va a tener futuro ¿sí? esa pregunta se las dejo a ustedes ¿qué tendrían que hacer? ustedes son los dueños de la compañía ustedes son los dueños de la ferretería los dueños de la farmacia de la bodega de la esquina y tienen dos trabajadores uno está acá arriba y el otro está acá abajo hicieron todo lo que estuvieron en sus manos para que esta persona suba pero no sube no quiere subir ¿qué hacen? contesten ustedes profesor sí bueno en este caso la recomendación sería hablar con esa persona de repente las cualidades que posee no las tiene en esa actividad no hay persona mala no hay persona capacitada o desarrollada más bien no encaja o sea no encajaría pero tal vez en otro puesto sí se desarrollaría más lo primero sería no expulsarlo a la empresa de repente hablar con ella y como empresa identificar sus cualidades ¿no? o sea ¿para qué está apto ella? y 100% de acuerdo contigo y eso es lo que tiene que hacer una compañía cada persona tiene digamos como un talento y ese talento digamos es el que las compañías tienen que aprovechar y lograr el máximo el potencial ¿no? pero lo que yo quiero decirles es que para que ocurra algo ambos tienen que poner algo es la compañía hizo el movimiento lo cambió de puesto pero para que ocurra un resultado la persona también tiene que poner de sí eso es lo importante la primera acción no es despedir a alguien yo creo que esa es la parte digamos entre todo la más sencilla la más fácil y si realmente tenemos la intención de aprovechar el máximo de todos y la inversión que ya hizo la compañía de contratar a alguien es buscar y encontrar que esa persona dé resultado pero para que eso ocurra tiene que ser un esfuerzo de ambos de la compañía y de la persona y ahí es donde tiene que ser eso tiene que ocurrir si si no hay esa combinación y la persona no pone su parte no hay una buena actitud no hay una predisposición no hay una apertura de aprender lamentablemente pasa al siguiente punto que es lamentable retirar de la compañía pero tiene que ocurrir lo primero que comentabas tú eso es lo primero que uno tiene que hacer y eso es lo que significa ser genuino en el desarrollo de las personas y eso es lo que uno tiene que garantizar para que este proceso funcione ¿qué es éxito? si yo tengo una persona que está aquí y lo muevo al otro guarante imagínense qué éxito pero si con todo mi esfuerzo la persona no se mueve algo tiene que hacer la persona la compañía y lo harían ustedes si fueran los dueños de la bodega los dueños de la frontería o los dueños del restaurante acá quiero compartirles cómo se conectan con otros procesos por ejemplo cuando hablamos de procesos de alto potencial o procesos de sucesión para que una compañía pueda existir en el tiempo tiene que garantizar tener personas que puedan asumir las posiciones que se van a ir abriendo en el futuro o van a ser los futuros líderes de la compañía y un negocio o una compañía tiene que preparar a esas personas con anticipación para cuando llegue el momento estén listas a ocupar esas posiciones y eso se conecta con la con el gestión del desempeño ¿qué es el potencial? es la capacidad para para crecer en más niveles en la organización alto desempeño ese éxito en su rol así que es la combinación entre potencial y alto desempeño y ese potencial lo que nos va a permitir es digamos tener una alta probabilidad que la persona se va a desempeñar bien en posiciones de mayor complejidad o de mayor jerarquía hay un concepto que capaz lo tocamos la próxima semana que se llama agilidad de aprender y es es esa capacidad que tiene uno de aprender más rápido que otros algo nuevo ¿quiénes son las personas que crecen más rápido en la compañía? son las personas que pueden aprender algo nuevo más rápido que los otros eso es potencial ¿sí? y eso lo que nos permite es poder identificar esas personas en las que la compañía tiene que trabajar para ocupar nuevos cargos y eso ocurre hasta en los negocios más pequeños ¿no? si quiere el administrador del restaurante el administrador de la ferretería lo tengo que preparar pero tengo que encontrar en él previamente un potencial y ese potencial es el que se va desarrollando muy bien entonces ¿cuál es el impacto en el negocio? ¿qué es lo que hemos logrado digamos identificar hasta hoy día he puesto estas sesiones estas dos sesiones ¿cómo lo ven? ¿cómo la gestión del desempeño? si quieren me lo anotan o me lo comentan ¿cómo ven que la gestión del desempeño ayuda para el logro de los resultados del negocio? bueno vayan anotando porque esto fue el taller de eso era ¿cómo esto impacta en el negocio? y terminamos la sesión de hoy día con preguntas hagamos abro cinco minutitos preguntas que tengan y con eso cerramos la sesión de hoy día si te escucho buenas noches le habla Elia yo quería acotar algo o también hacerle una pregunta ¿no? con el tema anterior por ejemplo ahora con lo que nosotros estamos aprendiendo ¿no? adquiriendo mucho conocimiento por mi parte me doy cuenta que es muy importante el talento humano en una empresa ¿no? para que esto logre sus objetivos pero sin embargo en la realidad es otra ¿no? hay muchas empresas que trabajan mediante objetivos metas y si un trabajador pues no cumple los requisitos que pide la empresa entonces prácticamente pues tienen las posibilidades de poder buscar a otras personas ¿no? entonces ¿de qué manera nosotros si llegaríamos a trabajar en el área de recursos humanos para poder aportar y ser parte ¿no? de este cambio ¿de qué manera nosotros podríamos aportar o hacerle que también este no al gerente general o a los dueños cambien la manera ¿no? de pensar que no solamente por objetivos sino que también se preocupen por el lado humano por la parte principal que es de la empresa que son sus trabajadores bien mira yo creo que es en mi experiencia el que una compañía tenga y aplique buenas prácticas recursos humanos y buenas prácticas no quiere decir tener herramientas tener sistemas tener procesos tener edificios bonitos no sino que que tengan esto que se llama este genuino interés por las personas por el desarrollo de las personas depende mucho realmente de lo que vio de lo que aprendió de lo que cree Simon Sinek hablaba mucho de las creencias y es eso de las creencias yo creo que el reto que tenemos y por eso me gusta digamos la conversación con chicos como ustedes que están estudiando es que bueno la responsabilidad es que cada uno de nosotros cuando nos toque realmente llevemos eso a la compañía y que en el momento que nos toque asumir un rol de responsabilidad y liderazgo nos acordemos de esto ¿no? nos pongamos en ambas situaciones ¿no? en la situación cuando éramos no éramos los líderes de la empresa ¿no? cuando ustedes lleguen a ser líderes de la empresa acuérdense de cada uno de estos puntos que les he comentado y comenzar a hacer que las cosas cambien yo creo que no cambia nada por decreto por obligación las cosas cambian porque yo creo en esto y lo que tenemos que lograr y es un poco lo que estoy lo que lamentablemente no hubieron muchas personas hoy día pero por lo menos los 17 es dar este grano de arena para generar en ustedes esta creencia y cuando les toque a ustedes poder digamos hacer la diferencia en el rol en el que estén como trabajadores o como líderes en la medida que multipliquemos eso vamos a lograr tener cada vez más organizaciones que tengan una buena práctica imagínense cada vez más compañías más empresas pequeñas medianas o grandes teniendo buenas prácticas de recursos humanos creo que sería bien diferente las cosas creo que no es un sueño yo creo que hay que ir generando este tipo de conversaciones el que ustedes lo vean y lo conozcan y que el momento que les llegue hacer que ocurra pero tiene que ser por creencia porque creo que esto es bueno porque esto me hace ganar clientes consumidores ¿no? y por qué los correctos no es por decreto lamentablemente nada ocurre por obligación si no piensen ustedes cuando su papá le dicen que hoy día sábado no pueden salir algunos van a rebelarse bueno nada se hace por decreto todo se hace por propósito por creer pero buena pregunta creo que está en cancha de todos hacer que sea diferente la última pregunta y los con eso cerramos el día de hoy y ya los espero para la última sesión sí profesor soy nuevamente Guillermo mire este yo he tenido experiencias pero dentro de ellas siempre he visto a la persona encargada de recursos humanos que siempre se basa en estadísticas nada más no es esa persona de recursos humanos que un día se mete en un almacén o un día se mete en diferentes áreas para ver cómo cómo se desempeñan las personas ¿no? en cada área yo tuve una experiencia por ejemplo en una empresa que tenía a mi cargo un vendedor él tenía este bueno tuvo este a mi cargo pero no lograba desempeñarse entonces pasó un tiempo y este entra un nuevo personal pero ya con 19 años ya el cual no tenía experiencia y toda mi experiencia se la trasladé a él estuve constante con él todos los días en campo ya y que este me sorprendió porque aprendió rápido aprendió rápido entonces ¿qué me quedaba a mí como supervisor? reemplazarlo no sacar ese personal sino reemplazarlo a ver cómo se desarrollaba entonces esa persona que que estaba este como vendedor la pasé como apoyo pero me sorprendí porque conversando con él yo me llegué a enterar que era chofer pero que la empresa nunca le había dado la oportunidad de manejar un carro entonces ¿qué es lo que hice? es que él se desempeñara como chofer y y este poco tiempo vi que él se desarrollaba mejor como chofer tal vez no como ventas entonces lo que yo quiero este llevar al punto es que somos nosotros mismos lo que ocupamos en cada diferente área somos nosotros que podemos comunicar enlazarnos con el con la persona de recursos humanos ¿no? porque muchas muchas veces muchos de ellos son objetivos o sea y muchas veces también cuando hay una una vacante o hay un llamamiento o un reclutamiento de personal el de recursos humanos muchas veces se equivoca porque viene un currículo lo pone un puesto que no debe ser a esa persona ¿no? entonces en parte si no no trabajamos en conjunto la empresa no va hacia adelante perfecto mira de acuerdo Guillermo es yo creo que mi como que sería digamos bueno digamos ¿no? cuando les toca a ustedes desempeñarse y si alguno termina estando en el área de recursos humanos se acuerde de algo que hemos conversado y lo ponga en práctica ¿no? no solamente en cualquier área pero creo que más en el área de recursos humanos el profesional que esté en el área de recursos humanos tiene que estar en lo que dices en la cancha tiene que estar compartiendo viendo cómo ocurren las cosas en el día a día en el trabajo en la fábrica en el almacén frente al cliente ese es el profesional de recursos humanos tiene que estar ahí pendiente de cómo se están ocurriendo las cosas ¿no? así que bueno espero digamos que cuando les toque a ustedes ustedes hagan la diferencia ¿no? que ustedes logren hacer esa diferencia y que cada uno de estos puntos que hemos compartido les haya permitido digamos tomar nota y bueno ponerlo en práctica cuando les llegue el momento ya de estar trabajando ¿sí? muy bien chicos terminamos la segunda sesión espero que haya sido importante para ustedes todo lo que hemos compartido así que nos vemos el próximo sábado que ya sería la última sesión y nada si pueden avísenle al resto de sus compañeros que vengan digamos creo que es bueno digamos también tener estos espacios prácticos yo no le estoy hablando de teoría ni de libros sino más de la experiencia que tengo digamos trabajando en recursos humanos así que nada muy buen fin de semana cuídense mucho chao gracias profesor no le estoy hablando no le estoy hablando ni de libros ¡Gracias!